Todo se encuentra listo para que el día de mañana de inicio una edición más de la Copa Azteca 2019, con la variante de que en esta edición será con causa para apoyar al joven Uriel González. En ese sentido, el presidente del comité organizador de esta tradicional Copa Azteca, Domingo Cipriano Gómez, señaló que ya se están haciendo los últimos arreglos y confirmó que los partidos se van a desarrollar también por la noche, donde afortunadamente el alumbrado público ya está disponible. Esto dijo para que haya mucha más presencia de familias, pero también para cuidar la integridad física de las y los jugadores. Sí, mira, ya gracias a Dios mañana ya iniciamos con la participación de dos equipos de primera fuerza, de aquí de la región va a venir lo mejor, de aquí de San Jerónimo Tecpan y Atoyac, ya los equipos están confirmados, al igual que de veteranos, tenemos ocho equipos de veteranos y cinco de femenil. Y efectivamente ya se están haciendo los preparativos de limpieza, colocar las lonas de los patrocinadores como un agradecimiento por el apoyo otorgado. Domingo, ¿se van a colocar carpas para que haya más espacio para la gente? Pues las que normalmente se acostumbra, ¿no? Aquí para que la gente se aproveche y tenga una buena visibilidad de los partidos. Comentándote que afortunadamente también tendremos el espacio de la luz, del alumbrado público, entonces los partidos van a colgarse hasta como el último partido a las nueve de la noche. Significa que con ello va a haber más tiempo para que la gente pueda venir a disfrutar de los partidos. Sí, efectivamente esa es la idea, de quitarles el golpe por la cuestión del sol que está ahorita con la temporada de la canícula y correr el partido más tarde. Los equipos van a jugar más cómodamente, de manera fresca y también para que el rendimiento de ellos sea un poquito más al 100%. Es decir, los partidos de primera fuerza estarían poniéndose en la tarde-noche ya. Sí, mira, de las tres en adelante porque también los veteranos con justa razón han reclamado que les den un espacio de cinco, de siete, porque también ellos pues hacen el desgaste físico, ¿no? Van a ser aproximadamente tres, cinco, siete y nueve. Los partidos más competitivos serían en esa hora, sí. El partido de mañana empieza a las 10 de la mañana con las mujeres, terminando a la una de la tarde inicia en veteranos y de ahí continúan con los otros partidos entre veteranos y primera fuerza mezclados. La Copa Azteca en esta edición es de suma importancia porque afortunadamente siempre han tenido muy buena respuesta de los equipos que tradicionalmente han venido participando. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.